Son Herminia Lombarte, directora de zona de ADECO, empresa que puede expresarse una de las 10 mayores empleadoras de nuestro país. Además, a los ADECO luce el título de tercera mejor firma para trabajar en España y la primera en el sector de los recursos humanos según Great Place to Work y la opinión de sus propios empleados. Siguiente finalista, Cecilio Jiménez, director financiero de Recursos Humanos de Comercial Salgar, por su labor para la creación de empleos sostenibles, de calidad y de un entorno de seguridad y salud, además de haber conseguido potenciar la formación en su empresa. Por último, Tamara Antoñanzas, responsable de Fundación AGM. Esta entidad ayuda a jóvenes con pocos recursos a conseguir becas para estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos gracias al deporte. Trabaja para contribuir también al retorno e incorporación del talento al tejido empresarial español. Y el premio ADA 2016 en la gestión de recursos humanos es para... ¡Támara Antoñanzas, responsable de Fundación AGM! ¡Támara Antoñanzas, directora de Sancer, delegado de Barcelona en Madrid! Y lo retorce de la creación de Tamara, a Antoñanzas, responsable de Fundación AGM. ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Me gustaría en este momento dar las gracias a los personajes de mi historia. Mis padres por enseñarles a tener actitud, mi hermana por hacerme ser mejor cada día, mi pareja por darme hablas para volar, mis amigos por todo su apoyo. También quiero dar las gracias a mi directora de marketing por darme impulso, a mis compañeros por ser un gran equipo y a mis directores por liderar Abrazando. Seguiremos trabajando para ayudar a deportistas sin recursos económicos, para generar oportunidades profesionales para jóvenes. También por nuestros clientes internos, el mayor valor en nuestra empresa, AGM. Y trabajaremos para que cada vez más las mujeres sean las que lleven los pantalones en las compañías. Gracias a AGM por la oportunidad y por el reconocimiento. Y también gracias a mí por no dejar de creer y crear una suerte. Gracias a todos. Gracias, gracias. Aplausos 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 Gracias.